Pasto, sede del segundo encuentro internacional de robótica. Tenemos representantes del Ecuador, de las ligas de robótica del Ecuador, de la Argentina, de México, de Perú, y además de diferentes representantes de aquí de nuestra ciudad. Como vemos hay diferentes avances tecnológicos desde los colegios de aquí de la ciudad de Pasto. Se piensa en generar espacios de intercambio y promoción internacional de las experiencias regionales. Los ganadores de estos concursos van a tener unos cupos en los concursos de robótica de Japón y de Rumania. Además de la apuesta por la innovación de los sectores productivos a través de la robótica. En lo que es la parte de vinculación netamente en la parte rural, sistemas de automatización en el campo, sistemas de submetización de riego, también lo que es la parte de construcción, automatizar procesos. Tecnologías para mejorar la calidad de los procesos, para mejorar los indicadores de producción y al final hacernos más competitivos. Vivimos en un mundo con unas economías conectadas. Entonces es importante que se haga una apuesta tecnológica, no solo por la robótica sino por la automatización en general para lograr mejorar estándares de calidad, aumentar la producción que tenemos en nuestras empresas y de esa forma ser más competitivos.